Muy bien, muy buenos, muy buenos los de Maicena. Bueno, ya está la licenciada aquí con nosotros. Acá estoy. Licenciada, vamos a hablar del agua. Del agua, sí. ¿Todo bien, Purita? ¿Todo bien, vos? No nos dimos un beso. ¿Con las ratillas de Purita? Sí, todo bien. Bueno, el agua, ¿qué nos trajo? ¿Qué hay que saber sobre el agua? Bueno, viste que hay muchos mitos y la gente a veces no sabe qué elegir. ¿Qué agua? Tengo los pelos, ¿no? No, está bárbara, está muy peinada. Muy tembada de peinada. No, 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 está bien, está bien. Bueno, ¿qué agua tengo que elegir? Con gas, sin gas, la mineral. Vamos a arrancar con el agua. La soda, a mí me fascina, me encanta la soda. A mucha gente le gusta esto de la burbuja, el agua con gas fría o la soda fría, ¿sí? No está prohibida la soda. Esta es la buena noticia. Pero, ¿qué pasa? Imaginate si yo tomo dos litros de soda o de agua. Mójeme todo lo... Ahora, ¿cómo leo? No ocurrió nada. Eso es lo que le iba a decir, ¿cómo hacer para que no se vuelque la soda? ¿Cómo servirla? ¿Cómo servirla? Es el tema de hoy. Entonces, imaginate tomar dos litros de soda o de agua con gas por día. Te hincha. Esto es lo que te provoca la soda. ¿Por qué? Porque tiene ácido carbónico, ¿sí? Que se le agrega. El gas carbónico. No significa que sea mala. Lo que significa que te va a hinchar y va a tener más retención de líquido. Y hay gente que no puede tomar agua con gas o soda, ¿por qué? Primero, porque puede tener aerofagia, ¿sí? Que es hinchazón o meteorismo o gas. El gas por algún lado va a salir. Por algún lado sale. Después, la gente que tiene colon irritable tampoco es indicada a tomar agua con gas o soda, ¿sí? Porque hincha demasiado. Entonces, cuando tenemos problemas digestivos, se recomienda no tomar soda. Bien. Si vos querés bajar de peso y me preguntás, ¿puedo tomar soda para bajar de peso? A ver, intercalemos. Intercalemos con el agua mineral o el agua de mesa natural, ¿sí? Ocho vasos puede ser en el día total, pero intercalando. Dos de soda o de agua con gas. Y esto de sacarle el gas es también un mito. Te va a echar un poquito menos. ¿Para qué vas a tomar soda si le sacás el gas? Bueno, tío, le queda un... Sí, le queda un poquito, pero la verdad no tiene mucho sentido. Y la realidad es que no le va a sacar esto que te digo, que es el ácido carbónico. Entonces, dos vasos de soda podés tomar en el día intercalando con el agua sin gas o mineral o el agua de canilla. Perfecto. Esto con respecto a la soda del agua con gas. Vamos ahora al agua mineral, que me encanta el agua mineral porque viene de los deshielos, viene de la montaña. ¿Qué pasa con el agua mineral? A ver, uno dice, tiene mucho sodio. En realidad es... Claro, es la pregunta, ¿tiene mucho sodio? Es el bicarbonato de sodio que no tiene que ver con qué. Con el sodio de los alimentos y la sal, que es el cloruro de sodio. Entonces, cuando nosotros elegimos un agua porque tiene menos cantidad de sodio, no estamos eligiendo el agua correcta porque cualquier agua mineral se puede tomar y no significa que tenga que bajar la cantidad de sodio. Si no te está aportando dentro de la cantidad de sal que vos consumís por día, si sos hipertenso podés tomar agua mineral. Podés tomar agua mineral. A ver, ¿cuál es el componente del agua mineral, Ari? En realidad es esto que te digo, que es el bicarbonato de sodio, el magnesio y el calcio. ¿Sí? Hay una cantidad de... Minerales tienen según de dónde viene, ¿no? Tienen minerales, son minerales según de dónde viene. Claro, pero más o menos. Bueno, básicamente es estable la cantidad de minerales que contienen las aguas minerales, ¿sí? A diferencia del agua de canilla. Entonces, lo importante de saber del agua mineral es que lo mejor es leer las etiquetas, como decíamos habitualmente que hay que leer. Y son 20 miligramos de sodio que tenemos que leer que tenga. O sea... Ah, un agua dentro de lo que sí está correctamente, digamos, está dentro de los parámetros normales. De los parámetros normales. Tiene que decir en la etiqueta cuánto. 20 miligramos a 100 miligramos de sodio es normal. O sea... 20 miligramos de sodio. 20 miligramos de sodio. Eso es lo normal y puede ser hasta 100 miligramos que también es normal. Ah, hasta de 20 a 100. Sí, sí, de 20 a 100 miligramos. Es la etiqueta. Ahora, si vos tenés un problema, por ejemplo, renal o algún otro problema, ¿sí? Que tenga que ver con los minerales, tiene que estar más reducida en el sodio, ¿sí? Porque no nos olvidemos que el sodio también es un mineral, tanto como el calcio. La gente que tiene problemas renales, ¿por qué le digo esto? Porque como las aguas contienen calcio en la composición, también hay que tener cuidado con la cantidad que se consume. Por eso, la cantidad de agua que tenemos que tomar en el día, ¿cuánto es? Dos litros. Muy bien. ¿Y cómo la dividimos? En cuatro botellitas de medio litro por día. O eso es lo máximo, ¿eh? ¿Sabes? Acá hay un compañero que tiene que tomar más agua porque tiene un problema de salud y demás. Pero él lo que tiene, le digo a la gente, porque yo no lo conocía, que se llama Hidro Coach. ¿Qué es? Hidro Coach. Pone en los buscadores, es una aplicación que te recuerda toda el agua que vas tomando durante el día. Ah, sí, claro. Con un montón de funciones y demás. Entonces, el celular te avisa, atentí, que a esta altura ya deberías haber tomado tanta agua. Para que la gente no se olvide. Más cuando somos grandes, viste, que no tenés sed. A ver, esto es un... A ver, cuando uno no tiene sed, no se da cuenta que tiene que tomar agua, pero la sed es el primer síntoma de deshidratación, Ari. Cuando uno tiene sed, ya estás empezando a deshidratarte. Entonces, no hay que esperar a deshidratarse. Y es buenísima la aplicación que vos decís. ¿Por qué? Porque la gente a lo que me refiero cuando viene al consultorio me dice, la verdad, me olvido de tomar el agua. Bueno, está la aplicación que te avisa. Te avisa o tenés la botellita arriba del escritorio, la pesada de tu casa. También llamadora decir, agua, hasta ahora venís tomando poquitos. Vos ahí lo que agarrás decís, tomé un vaso. Y ya sabe, tiene la equivalencia. Un vaso igual a 150 centímetros. Claro, son ocho vasos en el día aproximadamente. ¿Y por qué no doy más de dos litros, señora, señor? Porque podemos tener retención de líquido. Viste cuando te dicen, la gente dice, no sé si tomar tres litros. Algunos especialistas dicen, cuatro litros, tres litros, dos litros. Bueno, no más de dos litros. Esta es la medida. Esto es para la vida normal. Si haces deporte, salís a correr, tendrás que reponer el litro. Tenés que reponer minerales por transpiración. O un día que hace un calor de loco, te vas a hidratar. Igual, ten en cuenta que yo estoy hablando de hidratación de agua como agua. Tenemos que sumar las infusiones. Los vegetales. O las gelatinas que comemos y todo esto que contiene agua también en la composición. Pero siempre hablo de agua para depurar el organismo. No quiero sacarte de tu secuencia, pero nos tenemos que acordar de hablar del agua también de red. El agua que abrís la canilla, ¿cuándo la podés tomar y cuándo? El agua de canilla se puede tomar. ¿Y por qué? A ver, la gente le tiene un poquito de miedo. Porque lo que le agregan, ¿qué es? Cloro. Porque tiene que desinfectarse esa agua. Porque no viene de manantiales tan puros como las aguas minerales. Entonces, como hay que decir... Claro, está. Viene de ríos. Es del río, la tomamos del río. Claro, de ríos. Entonces, tiene vestigios químicos, tiene cosas que... Tiene impurezas, en realidad, para que la gente entienda. Entonces, lo que tenemos que hacer es agregarle el cloro. Y el cloro no está tan bueno para la salud. La idea que, como es un desinfectante, imagínate la fuerza que tiene y el poder que tiene el cloro, ¿sí? Pero como esto está medido también, las cantidades que se colocan. No es que se coloca cloro cantidades terribles, sino que está medido. La OMS tiene como... O la Organización Mundial de la Salud tiene como un parámetro de cantidad que hay que utilizar. Que sería inocuo para el organismo. Que es inocuo para el organismo, obviamente. Pero también se usan los purificadores, ¿viste? Que están muy de moda. Los filtros. Los filtros. Pero es también para el sarro, para diferentes... Para el sarro, para todos estos vestigios que quedan en el agua. Y una diferencia que hay con la mineral es que el agua de canilla no tiene los minerales constantes en cantidades, como el agua mineral, que sí, como es envasada y es, en realidad, es controlada, más que el agua de grifo o de canilla. Entonces acá tenemos diferencia de minerales y acá no. Bueno, perfecto. Pero se puede tomar también tranquilamente. Y Argentina, como decías vos, es uno de los países donde las aguas son más seguras. El agua potable es... El agua potable es... Acordarse de tanto limpiar el tanque, en los lugares que concurren mucha gente, hay exigencias para hacerlo y demás, porque a veces el tanque está tan sucio que... Y hay controles también en los edificios, ¿no? Sí, siempre hay que estar reglamentados. Se deben hacer estas limpiezas. Bueno, perfecto. Bueno, la verdad que es muy útil. Así que dos litros de agua por día. Dos litros de agua. Mineral de la canilla. De la canilla. Y la que tiene gas, que también, dos vasitos por día no está mal. Bueno, Turita, gracias, ¿eh? Por nada. Licenciada Purita, aquí con nosotros.